Las plagas sobre los impíos producen temor de Dios en los hombres. Salmo 64, 6, 9. Los iniquos enemigos de Dios serán heridos con plagas. El libro de los Salmos contiene muchas referencias a los juicios divinos sobre los pecadores empedernidos. El versículo 6 nos revela la identidad y el procedimiento de los enemigos de Dios. Los impíos son especialistas en elaborar cuidadosamente sus planes malvados. Recordamos a Judas cómo arregló tanto el salario que recibiría por entregar a Jesús como la manera exacta en que identificaría al Señor ante sus agresores. Mateo 26, 15. La segunda parte del versículo 6 nos deja ver cuán profundo es el corazón de estos perversos. Solamente Dios puede escudriñar los pensamientos del hombre. Debemos recordar el ejemplo de Simón el fariseo. En su mente estaba haciendo un juicio injusto sobre Jesús, pero el señor conoció su íntimo pensamiento y le dio una lección sobre la hipocresía con que trató al señor. En contraste con la sinceridad de aquella mujer pecadora que había venido a él arrepentido. Lucas 7, 36, 50. Debemos pedir discernimiento en nuestro trato con los malvados. Así estaremos protegidos de sus planes contra el reino que representamos. Aprendemos también que a pesar de lo duro del castigo de Dios sobre los malos, si Dios ve arrepentimiento puede revertir su ira y traer perdón y salvación. La palabra siempre deja abierta la puerta al arrepentimiento del pecado. Salmos 7, 11, 12. Amén.